Música Rompamos el silencio ante esta situación Hay palabras mutuas, no digas que no Sobran las palabras, pero es importante decirnos adiós Mírame a los ojos y no vuelvas a llorar, sé que duele Ya no siento igual, ya no somos unos niños para estar jugando al gato y al rato Eso se acabó El amor no es un problema, solo no es tan diferente Esto no es agua, soy aceite y eso no se compromete Cicatrices en el alma nos ocasionó Son las caras de donas, no tengo ni macabas No pensamos ni siquiera tres palabras y discutimos al instante Por cualquier razón, ya ni pensarlo Llegó el momento de decirnos adiós Música El amor no es un problema, solo no es tan diferente Esto no es agua, soy aceite y eso no se compromete Cicatrices en el alma nos ocasionó Son las caras de donas, no tengo ni macabas No pensamos ni siquiera tres palabras y discutimos al instante Por cualquier razón, ya ni pensarlo Llegó el momento de decirnos adiós Ya ni pensarlo Ya ni pensarlo Llegó el momento de decirnos adiós Música 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 Música